Alerta en el consulado de Irán en París. Según la prefectura, un testigo vio a un hombre entrando con una presunta granada o cinturón explosivo, por lo que alertó a la policía. El hombre fue detenido y estaba siendo interrogado mientras agentes revisaban el edificio. Una fuente judicial indicó que hasta el momento no se había encontrado ningún material explosivo. El barrio donde se encuentra el consulado de Irán, en el oeste de la capital francesa, fue completamente cerrado al tráfico y en el lugar se desplegó un amplio dispositivo policial.